El hecho se registró hacia las 8 y 20 de la mañana de este 27 de marzo, en la carrera séptima entre calles 18 y 19, sector de la Victoria, cuando dos motocicletas se dirigían en sentido hacia la vía Barichara. Según testigos, uno de los conductores intentó ingresar a un parqueadero sin efectuar la debida señalización, lo cual dejó sin respuesta al otro velocípedo ocasionando el accidente. Nos dirigíamos hacia el barrio Monchuelo a realizar un trabajo, íbamos dos motos, yo iba en la parte izquierda y él iba en la parte derecha, él se dirigía a meterse en un parqueadero que se ubica al lado izquierdo de la carretera, no pone direccionales y se estrella contra mi moto y se cae. Sí, el señor se le asignó una pierna porque le cayó la moto encima. En el suceso, resultó herido en una de sus piernas el conductor de la motocicleta Suzuki Vez de placas IOM-62, quien fue trasladado por el cuerpo de bomberos al Hospital Regional de San Gil. Llegamos al lugar y observamos que uno de los pacientes había sufrido una posible fractura en un miembro inferior, más exactamente en el miembro inferior izquierdo. Ya personal civil que estaba ahí había hecho los procedimientos de primeros auxilios, había hecho la inmovilización y nosotros terminamos de realizar el proceso y fue trasladado en nuestro vehículo al Centro Asistencial Hospital San Juan de Dios. En el sitio hicieron presencia dos unidades de la Policía de Tránsito del municipio, quienes levantaron el correspondiente croquis y recaudaron las versiones de los hechos, dejando todo a disposición de las autoridades competentes. Este evento de accidente donde se comprometen dos motocicletas, dos motociclistas, en el cual pues está por establecer las causas, lo que queremos invitar es a toda la comunidad sangileña y por esta temporada también a los turistas a la prudencia, a la prevención, en el tema de conducir, no ser de pronto imprudentes. Acá lo que podemos determinar es que los vehículos fueron movidos del lugar del evento, del impacto inicial, entonces tendremos que establecer por labores de vecindario, igualmente con la versión de los conductores, qué causa pudo ocasionarlo. Según la comunidad que reside en este sector, son varios los accidentes que se han presentado en los últimos meses en este trayecto, teniendo como hipótesis la falta de un adecuado reductor de velocidad. Ya después de haber arreglado la vía, que fue pues una mejora bastante importante, hay una ausencia de algo, todo que es incompleto y es la ausencia del reductor de velocidad que existe acá. De hecho, ese reductor se implementó debido a la accidentalidad que había hace más o menos una década. Se borró prácticamente el reductor y en esta semana ya han habido dos accidentes, que pues es algo de llamar mucho la atención, han habido ya personas que han tenido también sus percances con vehículos, con motos, entonces el llamado urgente a las autoridades es que implementen este reductor lo más antes posible. ¿Por qué? Con el fin de evitar una tragedia.